Hacha, la coca... ¿Está grabando? Sí, está grabando. ¡Ese hombre se pira! Eh, daño, ¿no? No, vamos a hacer una recorrida por el salón. Pará, pará, pará. Yo nunca salgo el video, boludo. Pero dame el favor de la bolsa ahora. No, yo fui el favor. Este es el video oficial del poder de la hacha antes de las fiestas del estado. Mirá, 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 mirá. ¡Cogiendo! Mirá, yo voy a mostrar a mi fija cuando me... Noooo... Vamos que grabas en el nuevo. Bueno, miren, estoy tomando para la CN en español. Este es tu, eh. Ahora, entonces mira acá... Cerrá la revista y va a lavarse las manos. A ver, va a la... Una persona limpia, saludando al cine Vamos a presentarles al filmador a su cerca. ¡Este, este es el amigo! Un saludo del amigo, podría mandar. Un saludo del amigo para el bolígrafo. Saludos, una cámara. ¿Cuántos están los fiarillos? ¿Cuántos? ¿1,50 o los pibes? ¿1,50? A ver si está. ¿Por qué mirá? No, saludo de los pibes. Maestro, ¿los venden? ¿Estás llamando? ¿Los vendemos? ¿Cuánto están? ¿Un peso? Yo me compro unos productos. ¿Produtos importados? Me quedé 6 fetos con el sesunato. ¿Está bien? No, no sé. ¿Firmo? Con un campeón. ¿Firmo bien? ¿Firmo? ¿Esta es la situación del plantel? Acaba que estés los diarios. Un carnaval carioca alzastroso. ¿Vas a comprarle a una? ¿Así? ¿Se compra el baño? Después le ponemos... Un mozaico le ponemos a la cara. ¿Quedes saltar un boludo para firmar? Porque no a ninguno le encuadra bien. Ahí va. ¡Abre! ¡Coce! A ver si se va a licenciar que... El domingo pasamos... ¡Aaah! ¡Aaah! Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Mostá, mostá... A ver, mostá... Un poco de plato toda la cuenca... ...bastamos el pelo... ¡No, del lente! ¡Ahí va! ¡Pasamos el chivo! Yo... ...como chicle... ...del lente... ...y conmete el palo... ...chicle... ...vení, vení, vení... ...mete el palo... ¡Aaah! ¡Aah! Yo me mojo el pelo... ...con agua sargentina. Agua sargentina. El sabor del agua. ¡Aah! Sólo me mojo el gordo... ...el barba, mi pie. Esto pasa a ser bizarros. ¡É, mi pie. ¡Qué lindo sigue! ¡Qué lindo sigue! ¡Qué lindo sigue el celto en la de atrás! ¿Vas grabando? ...le encaja un pico a Jessica... ...lo grabás... ...vamos, dale. Dale. Vamos a... Nos tiramos todo encima de Jessica. Esto es una bebida para hacer vida en agua... ...y yo lo firmo todo. Nadol... ...me va con eso. Míralo, nos seguimos ahora, vamos a ver cuáles. ¡Uy! ¿Qué te hablas de ahí? Vámonos ahí, salito. Nos debemos juntar todas. ¿Por qué? Háblenos del tema, eh. ¿Sí? 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 Vámonos, vámonos. Vamos, vámonos. Vámonos hechos. Vámonos. Vámonos hechos, vamos, adelante no tenía vez. No, 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 no. ¿Sí? ¡No va, es para allí! Amadez al punto, atácele. Uy, vámonos. Amadez a Barra las manos. ¡Dr. Por todo! ¡Nos vra! ¡Azumán,alogos! ¿Sí? Ciertan las manos. Ciertan las manos. ¡ meinen, koyámonos! ¡Gracias! ¡Gracias!